A la palabra el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a toda la nutrida concurrencia que se encuentra hoy aquí en un proceso hermoso de paz, de diálogo, de concordia, de búsqueda de soluciones comunes a los problemas comunes. Señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, representante de los sectores de empresarios, trabajadores, campesinos, cultores, partidos políticos del gran polo patriótico, partidos políticos de la oposición venezolana, sectores académicos, sectores religiosos, sectores de comunicación y de las distintas áreas de la vida política, económica y social de Venezuela, sean todas y todos muy cordialmente bienvenidos. Creo que es profundamente auspicioso que nos encontremos personas de muy variada trayectoria, de muy variado enfoque y de una cosmovisión diferente acerca de cómo vemos la vida política, social, económica de Venezuela. Aún existiendo las profundas diferencias que podamos tener, o no tan grandes diferencias que podamos tener, hay algunos elementos comunes donde nos encontramos, donde confluimos. Nos encontramos en la defensa de nuestra patria querida. Nos encontramos en la defensa de nuestro sagrado territorio que incluye la Guayana Esequiba. Nos encontramos en la defensa del patrimonio que es de todas y de todos. Nos encontramos también en un rechazo profundo y en la solicitud enérgica de que sean levantadas todas las sanciones económicas contra el pueblo de Venezuela que nos afectan a todos y a todas por igual, en una suerte de castigo colectivo inaceptable a la luz del orden y el derecho internacional. Nos encontramos en la búsqueda y defensa de la paz. Nos encontramos en un proceso que nos conduzca a dirimir las dificultades, los obstáculos y las diferencias que tengamos por medios constitucionales, electorales, pacíficos. En todos estos elementos de confluencia se resume el ser venezolano que nos caracteriza por la generosidad, que nos caracteriza por la empatía y que sobre todo nos caracteriza por la hermandad. Todos somos habitantes, todos somos nacidos o nacidas en esta tierra o esta tierra nos acogió con profunda generosidad. Cuidémosla, defendámosla. Es por eso que estamos hoy aquí, para mandar un mensaje a todo el pueblo de Venezuela y a los distintos sectores de la vida venezolana para demostrar que en la diferencia podemos encontrar puntos de acercamiento y de confluencia. Después de un muy arduo proceso de conversación, de discusión, de negociación que se extendió por casi dos años, en días recientes, hace exactamente una semana, en la ciudad de Bridgestone, capital de Barbados, se suscribieron dos acuerdos importantes en el marco del memorando de entendimiento que se firmó en agosto de 2021 en la Ciudad de México, en los Estados Unidos mexicanos. Esos acuerdos que se firmaron hace una semana en Bridgestone, Barbados, abordan principalmente dos temas de crucial importancia. El primero de ellos se denominó Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos. Eso quiere decir pintar la cancha y pintarla de manera clara para que todos nos sintamos que dentro de esta Constitución vamos a los procesos electorales del año 2024 y los años 2025 y 2026 con reglas claras, con planteamientos sólidos y que sea el que obtenga el favor del voto popular quien resulte triunfador en los eventos electorales por venir. Es un acuerdo que además encierra y contiene todos los elementos del sistema electoral venezolano que hay que decirlo con orgullo, es el sistema más eficiente, más eficaz y más sólido, me atrevo a decir, de este continente e incluso de casi todo este planeta. Es un sistema para admirar, es un sistema que arroja los resultados que son. El que tiene los votos, esos votos le son contados. Y aquí entonces, además, en este acuerdo político, además, contiene la razón de esta reunión porque es la búsqueda, dice textualmente, la búsqueda de un clima político y social de paz en Venezuela, también tiene un elemento muy importante, trascendente, porque señala la necesidad de que se levanten todas las sanciones en contra de Venezuela. A estas alturas, nadie puede negar que las llamadas sanciones, que no son otra cosa que medidas unilaterales, nadie puede negar que nos afectan a todas y a todos, que afectan al empresario, que afectan al trabajador, que afectan al estudiante de primaria, que afectan a la madre trabajadora, que afectan absolutamente a toda la población. Nosotros quisiéramos, ustedes están convocados aquí hoy, para que compartamos estos planteamientos y los profundicemos a los efectos de firmar un gran acuerdo para la paz, para el futuro y para la prosperidad por venir. También, en Bridgestone firmamos un acuerdo para la protección de los intereses vitales de Venezuela y básicamente son dos intereses fundamentales que estamos en este momento defendiendo acérrimamente. El primero de ellos, los derechos inalienables que tiene la República Bolivariana de Venezuela, por historia, por derecho y por razón, al territorio de la Guayana Esequiba, que es, de manera indefectible, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y también, se firmó un acuerdo para que se defiendan los intereses vitales de Venezuela en materia de patrimonio. Los recursos de Venezuela, que le pertenecen a todas las venezolanas y le pertenecen a todos los venezolanos que están ilegalmente retenidos en el exterior. Los activos de Venezuela ilegalmente retenidos en el exterior. Los activos que pertenecen al país y que están ilegalmente usufructuados por manos extranjeras o que no les corresponde desde el punto de vista de lo que esta Constitución establece. Entre ellos, el más importante de los activos con que cuenta esta Nación en el extranjero, la empresa Citgo Petroleum Corporation. Así que es muy auspicioso, señor Presidente, que esté tan nutrido y tan variada la presencia de quienes estamos hoy aquí. Que dejamos de lado nuestros ropajes político-partidistas. Que dejamos de lado las consignas y buscamos por la vía del diálogo un camino común para enfrentar los desafíos del futuro reciente y remoto. Yo quisiera, antes de dar la palabra al señor Presidente Nicolás Maduro, quisiera dejar en el derecho de palabra a algunos voceros que abundarán acerca de este gran acuerdo a esta ratificación de los acuerdos firmados en Barbados en la reunión del día de hoy y luego cerrar con las palabras del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Voy a dejar en el derecho de palabra, en representación de los trabajadores, a el diputado Willis Rangel. ¡Viva la patria! Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Patriota Bolivariano, Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, Vicepresidenta, compañero Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional. En nombre de la Central Bolivariana, los mayoritarios de este país, los trabajadores, las trabajadoras, saludamos este encuentro, ratificamos nuestro compromiso con la paz, con el diálogo, como lo es nuestro hermano Presidente, campeón mundial del diálogo y la paz. Ratificamos nuestra forma de organización desde los trabajadores, las trabajadoras, el derecho que tenemos sobre la Guayana de Sequía. Por supuesto, también ratificamos y nos ponemos a la vanguardia de todas las formas de lucha y de organización que le demos, desde los trabajadores en este caso, nos organizamos como milicia, cuerpos combatientes para la defensa de la patria, la corresponsabilidad de defensa de la patria que nos otorga la Constitución de la República Bolivariana. De manera tal que aquí estamos presentes todas y todos nuestros compañeros de clase, trabajadores y trabajadoras, y saludamos la presencia de las demás centrales de trabajadores, formas de organización que tiene la oposición venezolana, y bueno, estamos prestos al llamado de la patria por la defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Saludos, Presidente. Muchas gracias, Diputado Rangel. Voy a dejar en el derecho de palabra al señor Adán Celis, Presidente de Fede Cámaras. Señor Presidente, señor Presidente de la Asamblea, nuestra queridísima Vicepresidenta, ministros, gobernadores, muchos amigos gobernadores que hemos visitado a lo largo de nuestros periplos. Bueno, yo creo que la semana pasada nos emanamos de muchos eventos que nos llenaron de muchísima felicidad. Primero, ese triunfo de la... disculpa que le dé la espalda, por favor. Esos triunfos de la Vinotinto que nos llenaron de fuerza, de alegría a todos los venezolanos. Cuando demostramos que podemos hacer posible lo imposible. Y luego, las maravillosas noticias que nos vinieron de barbao, que nos llenaron también de alegría, de esperanza, de que podemos encontrarnos todos los venezolanos, en los diferentes pensamientos, como lo dijo el Presidente de la Asamblea, pero con un solo destino en común, que es Venezuela, en el cual nos reúne a todos. Y luego, recibir la maravillosa noticia de que empezaron a levantarse esas sanciones, las sanciones que tanto nosotros, cada uno, los trabajadores, nosotros los empresarios, de parte del gobierno, y se abre esa ventanita, por lo menos es seis meses que esperemos que se extienda. Así que, el sector empresarial quiere acompañar, estamos haciendo un trabajo excelente con la Vicepresidenta, la Vicepresidenta siempre responde, está al tanto de todas las... por lo menos las decisiones o las cosas que vamos caminando, siempre hay una atención directa. Y también con nuestros amigos trabajadores, también a raíz de ese trabajo maravilloso que ha hecho el Ministro, Ministro Torrealba, no sé dónde está, estaba por aquí. Ministro Torrealba, de verdad, haciendo un trabajo fantástico, uniendo a las tres patas esas que tiene que tener la economía de Venezuela, que tiene que ser nuestros trabajadores, nuestros empresarios y el gobierno trabajando en conjunto. Así que, de parte de los empresarios, vamos a seguir apostando a Venezuela, queremos acompañarlo en ese discurso, como usted ha dicho, de ese cambio de Venezuela, esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Tenemos que ir caminando hacia allá, de la mano de nosotros tres. Y que lleguemos y sigamos avanzando, tenemos todavía mucho que caminar, pero nosotros los empresarios vamos a estar aquí. Y vamos a ser como la Vinotinto, como la Vinotinto, que al final dejaron aparte individualidades, dejaron aparte egos y se concentraron en una sola cosa que fue Venezuela. Así que muchísimas gracias. Gracias, señor Celis. Dejo en el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho, presidente de FEDE Industria. Micrófono para el diputado. Gracias, presidente. Saludo a las autoridades. Jorge Rodríguez, vicepresidenta Delsi, compañeros ministros, gobernadores, empresarios. Bueno, hoy nos unimos por Venezuela. FEDE Industria se une en la misma posición de FEDE Cámara, señor presidente. En unirnos en el diálogo de la paz, en la reconciliación, en la prosperidad económica y suscribimos y ratificamos el acuerdo de Barbados. Creemos que un acuerdo que permite liberar las sanciones, ojalá que fueran definitivas, las empresas privadas del año 2016 han venido perdiendo dinero constantemente. Y ahora que estamos pasando las verdes, ojalá que podamos comernos las maduras, así como lo dijo la vicepresidenta en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Queremos seguir defendiendo juntos a nuestra patria. Queremos seguir invitando a defender nuestra Guayana Esequiba, nuestro territorio, así como defendemos a nuestras empresas y a nuestra propiedad del fruto del trabajo, los activos que hemos logrado al curso de los años. De la misma forma tenemos que defender lo que es nuestro territorio. Gracias por esta actividad, presidente. Y cuente con fe de industria de los empresarios venezolanos. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra para que envíe un breve mensaje al señor Luigi Pizelli, en representación de Conindustria. Gracias, presidente, vicepresidenta y presidente de la Asamblea. Para mí es un honor estar acá, en representación de los industriales de nuestro país. Y bueno, para complementar lo que dijeron mis compañeros y mi sobrino, Orlando Camacho, que está aquí, y Adán Celi, para nosotros se nos están alineando los astros. Nosotros venimos trabajando conjuntamente con la vicepresidenta, en el área económica, de muchas áreas que quizás nos hacen ser menos competitivos. Y una de las grandes noticias es el levantamiento parcial de las sanciones, con lo cual va a ayudar al Estado a recaudar, a tener más divisas y a una mayor actividad económica. Pero pronto viene, se va a poner en funcionamiento la ley de armonización estadual y municipal, que es para nosotros un gran apoyo, pero también para los gobernadores, porque van a recaudar más, pero como decimos nosotros, con una tasa baja y ampliando lo que es la base tributaria y con una mayor actividad económica. Nosotros, Econindustria, uno de nuestros principales objetivos es tratar de hacernos más competitivos e ir sustituyendo las importaciones por producción nacional. Ahí vamos encaminados, encaminados a generar actividad económica, encaminados a generar nivel de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Adicionalmente a ello también, el día lunes se anunció la conformación del Estado Mayor Anticontrabando, y conjuntamente con las Fuerzas Armadas, con el Ministro que está acá presente, vamos a hacer un buen trabajo de manera tal de avanzar en determinar no solo la parte de los contrabandos, sino los ilícitos. Es decir, ahora es que tenemos país, ahora es que tenemos patria, y ahora es que vamos a demostrar a los industriales de Venezuela que nos podemos surtir con productos bien hechos por nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias. Entre la muy variada representación que se encuentra hoy aquí, acompañándonos en este acto de diálogo, de paz, de encuentro, está con nosotros, como uno de los representantes del mundo académico que se encuentra aquí, el rector de la principal casa de estudios de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, doctor Víctor Rago, a quien saludamos. En representación de los distintos partidos de la oposición que se encuentran hoy aquí, dejo en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano. Gracias, presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, vicepresidenta Delsi, y el presidente Nicolás Maduro. Y a todos mis colegas parlamentarios, y en particular a mis compañeros de bancada de la oposición moderada venezolana, que tenemos representación en el Parlamento. Y a todos los representantes de las distintas organizaciones, los gobernadores de Estado, alcaldes, ministros, amigos todos. Le quería, presidente, recordar que este proceso arrancó 2002-2003. se llamó Mesa de Negociación y Acuerdo. Ahí suscribimos unos acuerdos importantes para la vida nacional. Esos acuerdos nos han traído en general hasta el día de hoy. Esos acuerdos tuvieron varias particularidades. La primera, y creo que la más importante, evitó una confrontación que le íbamos a lamentar todo el pueblo venezolano. Esa negociación, ese encuentro, fue posible para resolver ese problema que lo teníamos en puerta. Es decir, es posible que hubiese ocurrido una guerra civil. En segundo lugar, yo tengo que decir que fue tan importante en la vida política porque resolvió un problema. Cambiamos el sistema electoral. Pasamos el sistema manual al sistema automatizado que conocemos hoy. Y qué importante es el sistema automatizado. En tercer lugar, nos permitió reconocernos todos, que no es menos. También fue fundamental para la vida del país. Luego vino, logramos otra serie de acuerdos y negociaciones. Logramos la del 2019, 16 de septiembre, que firmamos en la Casa Amarilla. Se llamaron los acuerdos de la Casa Amarilla. Esos acuerdos nos permitieron resolver una serie de puntos fundamentales que nos han traído hasta el día de hoy. Esos acuerdos apuntaron a la vía electoral fundamental para la paz del país. Con esos acuerdos que hemos llegado hoy aquí, llegan otros acuerdos que son los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados, yo tengo que decir, que terminan siendo complementarios a los acuerdos del 16 de septiembre del 2019. Nosotros cambiamos tres veces el Consejo Nacional Electoral. Hicimos reforma, la segunda reforma más importante del sistema electoral. La primera la hicimos en el 2002-2003, que fue cambiar el modelo manual al modelo automatizado. Y ahora hicimos otro cambio importante que fue el de la representación. Ajustamos la representación, fundamental para la vía institucional del país porque representa un mecanismo que finalmente le da representación a todos los estados del país. De tal manera que sin duda alguna esos acuerdos han sido tan importantes que requerían también un complemento que se ha dado en los acuerdos de Barbados en el plano político obviamente encierran los acuerdos de Barbados otros temas que tienen que ver con las sanciones etcétera, etcétera. Es decir, que esta representación política que hay en la Asamblea de los sectores opositores moderados que estamos en el campo de la legislación que legislamos legislamos consciente de la aplicación de todos estos acuerdos que hemos logrado a lo largo de este tiempo. Venezuela no puede amanecer sin un acuerdo y todo habrá que pactarlo por largo tiempo. y yo para finalizar diría lo siguiente estos son acuerdos parciales luchamos mucho por los acuerdos parciales que es lo que se ajusta a la realidad venezolana no otros mecanismos que planteaban que fracasaron finalmente pero llevamos al país a la ruta electoral le dimos normalidad política está bien perfecto pero nos falta ahora dar el gran salto los nuevos la necesidad de un nuevo diálogo para trabajar sobre un nuevo acuerdo que ya no sea a partir del conflicto porque estamos en normalidad política sino que sea a partir de la economía de los temas sociales del tema del salario de los trabajadores en fin del día a día de los ciudadanos y ojalá que no tengamos un simple acuerdo sino que logremos y aquí está la representación en buena parte del país un pacto nacional a 10 15 20 años eso es lo que nos corresponde y yo espero que lo logremos y yo creo y yo espero los dos presidentes y la vicepresidenta yo creo que podemos lograrlo en esta legislatura con el respaldo de esta legislatura ese gran pacto nacional donde estemos todos los venezolanos dándole respaldo y actuando hacia el futuro de 10 15 20 años en 6 o 7 grandes materias que convoquen a todo el país muchas gracias presidente gracias diputado zambrano se encuentra hoy con nosotros fueron invitados del presidente Nicolás Maduro para esta reunión a la delegación de el gobierno bolivariano que suscribió los acuerdos de Barbados yo quisiera nombrarlo y por favor vayan levantándose porque merecen el aplauso de el público que se encuentra hoy aquí presente Diva Guzmán Nicolás Maduro Guerra Francisco Torrealba Larry Daboe Gabriela Jiménez William Castillo y perdón Genesis Garbet y la señora Camila Fabri de Saab esposa del diplomático Alep Saab secuestrado en los Estados Unidos de América muchas gracias sin más quiero dejar en el derecho de palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros bueno buenas tardes a todos mi agradecimiento en primer lugar y a todas mi agradecimiento por la generosidad venezolanista con que ustedes han aceptado esta invitación a este primer encuentro de la conferencia nacional por la unidad la paz el diálogo la prosperidad de Venezuela es una conferencia nacional que debe dar pasos como lo decía el diputado Timoteo Zambrano hacia un acuerdo de unión de paz de recuperación de soberanía de independencia de democracia de libertades que pueda transitar 10 20 30 años acuerdo de paz 2050 podría ser cuando hablaba el diputado Timoteo Zambrano líder opositor de muchos años de vieja data fue el diputado Timoteo Zambrano lo recuerdo éramos más jóvenes teníamos el cabello totalmente negro quizás habrá imágenes por allí en estos días el lunes creo que fue no el día que recibí la comisión de diálogo que llegó de Barbado presenté algunas imágenes del proceso de diálogo que se dio por iniciativa del presidente Hugo Chávez en el año 2002 2003 arrancó aquel 8 de noviembre 2002 con la invitación expresa al entonces secretario general de la organización de estados americanos OEA la inefable OEA el doctor César Gaviria es presidente de Colombia con la presencia permanente del centro Carter y del PNUD con su facilitación estuvimos allí reunidos yo era un joven diputado de Caracas joven diputado nuestra delegación la dirigía el gran José Vicente Arangel siempre recordado siempre querido siempre presente porque siempre que se hable de diálogo estará José Vicente estará José Vicente presente el jefe de la delegación de la coordinadora democrática que era el bloque único poderoso de la oposición todavía Antonio Carri no había nacido era muy joven el líder caraqueño Antonio Carri discípulo Arturo Urlar Pietri no había nacido todavía Carri había nacido más o menos Timoteo Zambrano se había nacido él era el jefe de la coordinadora democrática de la comisión de negociación diputados Bernabé Gutiérrez Correa Romero Alvarado diputado Bertucci ya en un solo bloque y estábamos en un conflicto de suma cero de polarización inútil y en ese conflicto el comandante Chávez buscó varias iniciativas de diálogo hasta que con la ayuda de la iglesia católica y la secretaría general de la OEA se logró instalar el 8 de noviembre del 2002 para los más jóvenes como Génesis Garbet esta muchacha de 23 años diputada del estado Falcón miembro de la comisión de diálogo por parte de Venezuela yo le explicaba a ella ya tenía tres años en esa oportunidad acaba de cumplir 23 años y le explicaba a los más jóvenes como siempre se ha buscado el camino del diálogo para el entendimiento para el acuerdo para el respeto mutuo fueron tiempos muy difíciles que pasamos pero que nos dejaron grandes enseñanzas en lo humano sobre la necesidad de reconocer al adversario de respetarlo de no excluirlo no pretender exterminar con odio al adversario el que pretenda exterminar con odio a su adversario y desconocerlo se está desconociendo a sí mismo y está echando las bases para la violencia para el fascismo si no veamos lo que está pasando en palestina y transitamos diputado timoteo lo recuerdo todo lo que se llamó el paro petrolero sabotaje petrolero lo recuerdan los más mayorcitos como nosotros lo recordamos cuánto sufrimos aquel diciembre del año 2002 que alguien dijo no va a haber navidades no va a haber béisbol nos quitaron el béisbol decir el santo amaral lo recuerdan y todo era azuzar a la guerra al enfrentamiento a que los venezolanos nos matáramos desde el exterior se azuzaba el esquema de guerra de perros nombre feo siempre he creído muy feo pero así está concebido esos planes guerra de perros poner a un pueblo enfrentarse y a matarse entre sí dividirlo para dominarlo divides y vencerás dice ese viejo adagio que dicen que lo creó maquiavelo divide y vencerás dividir a los venezolanos enfrentarlo para que nos autodestruyéramos pasamos enero febrero marzo ya en marzo el comandante Chávez logró controlar la situación la clase obrera petrolera logró tomar el control se restituyeron los campos petroleros Venezuela llegó a cero producción de petróleo cero exportación de petróleo logró poco a poco recuperarse la producción petrolera los oleoductos los gasductos la refinería y Venezuela empezó a recuperarse en su economía y el diálogo aunque en algunos momentos de tensión trastabilló jamás se rompió hubo la voluntad suprema máxima de mantener la línea de diálogo y en mayo 29 de mayo del año 2003 lo recuerdo como que fuera ahorita en el entonces Hotel Hilton acudimos con un documento consensuado a firmar el primer gran acuerdo de diálogo de paz de convivencia como ha explicado el diputado Timoteo Zambrano y se inició un camino lo decía yo Timoteo lo decía el día el día que recibía la comisión el acuerdo firmado el 29 de mayo del año 2003 nos dio 20 años que hemos transitado diversas conflictividades y problemas y bajo los principios del respeto a la constitución permanente transitamos esos años y aquí estamos de pie enteros completicos y el acuerdo que acabamos firmar en Barbados y esta conferencia nacional de paz y el acuerdo que firmemos de esta conferencia nacional de paz nos debe dar 20 30 40 años para el desarrollo de la democracia la recuperación de la economía la construcción de un nuevo modelo económico la prosperidad nacional es lo que aspiro aspiramos soñamos quiero saludar a todas las delegaciones doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional jefe de la delegación de diálogo por parte de la república bolivariana de Venezuela doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república ministra de finanzas a toda la comisión de diálogo ella ha sido saludada voy a hacer un esfuerzo por saludar a todos los invitados que pudieron llegar en este salón central llamado así ¿verdad? señor Sarikian saludo al señor Sarikian dueño del hotel Eurobuilding empresario de largo data de muchos años descendiente de armenios mi saludo salón paso real de este plaza real salón plaza real de este imponente moderno y hermoso hotel Eurobuilding que ahora es centro que ahora es centro de conciertos internacionales artistas y ahora epicentro de esta conferencia nacional por el diálogo la paz la prosperidad saludo a todos los empresarios y empresarias líderes del sector empresarial de todas las cámaras del país de todas las confederaciones de todas las federaciones saludo a sus voceros que han hablado hoy el doctor Adán Celis presidente de Fede Cámara el doctor Luigi Pizela presidente de Conindustria el doctor Orlando Camacho presidente de Fede Industria representantes de las cámaras de hidrocarburos agroindustria automotriz farmacéuticos comercio minería saludo a Pedro Pacheco de la Asociación Bancaria Venezuela y todos los bancos privados y públicos presentes también saludo a las televisoras del país al doctor Gustavo Perdomo presidente de Globovisión a Esteban Trapielo presidente de Teletuya a Carlos Croe presidente de Televen a Martín de Armas presidente de Meridiano a Daniel de Armas vicepresidente de Meridiano a Iván Mesori presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Radiodifusión a Andrés Badra Badra presidente de Benevisión saludo al sector religioso de manera muy respetuosa y cariñosa a el rabino Samuel Gerson de la Asociación Israelita de Venezuela a la Liga del Mundo Islámico de Venezuela Khalil Ahmad Abdul Hadi a Ronmel Andrés Romero García y a Mohamed Keck Saludo a la gente del Inglés Universal del Reino de Dios al Obispo Ronaldo dos Santos a Rafael Espinosa Zamora a Miguel Ángel Rodríguez a María Elisa Mancera Saludo Saludo al Padre Numa Molina siempre presente de la Conferencia Episcopal de Venezuela Cáritas Venezuela a Nirma de los Reyes Hernández Ramos a Ricardo Suárez Leal de la Conferencia Episcopal de Venezuela Pastoral Juvenil a Sarixa Yudí Roque Vázquez de la Banda Yashasayel a Moisés Jerez Rodríguez de la Iglesia Avivamiento Emanuel Caracas Arnaldo Enrique Rondón de la Unión Neopagana Venezolana a Idealicia Hernández y Elena Margarita Méndez de Apóstol Iglesia Evangélica Isabel de Fernández Dan Suárez Néstor Enrique Villalba Mi saludo a todas las confesiones a todas las iglesias y a todo el mundo de la fe espiritual Yo que soy un hombre de oración un hombre de Dios pido y clamo por la paz por la convivencia por el respeto y que Venezuela siga siendo territorio donde todas las religiones convivimos con amor en paz orando a nuestro Señor Igualmente bueno saludo a todos los sectores y partidos políticos de la oposición al diputado Bernabé Gutiérrez el secretario general de Acción Democrática a los diputados Luis Eduardo Martínez José Gregorio Correa Oscar Adolfo Ronderos también de Acción Democrática presentes al diputado y secretario general del partido social Cristiano Copay Juan Carlos Alvarado y al miembro de su dirección nacional diputado Miguel Salazar al diputado Luis Augusto Romero secretario general de avanzada progresista y al diputado Bruno Gallo también presente igualmente al líder religioso y político diputado Javier Bertucci presidente del partido El Cambio y Alfonso Campos secretario general Javier Segovia también del cambio a el diputado presidente del partido primero Venezuela Luis Parra a Félix Maíz García también de primero Venezuela presente bienvenido a los diputados del partido opositor Cambiemos Timoteo Zambrano Oliver Ponce Melba Paredes a los alcaldes y líderes de fuerza vecinal Gustavo Duque alcalde de Chacao Pablo Zambrano líder sindical y coordinador nacional de fuerza vecinal Rosiris Toro coordinadora nacional de mujeres de fuerza vecinal igualmente al líder caraqueño discípulo de Arturo Ullar Pietri Antonio Ecarri bienvenido Eric Ondarroa y Jorge Barragán también del partido Alianza Lapis bienvenido a todos los sectores políticos de la oposición nuestras manos abiertas para el diálogo el entendimiento el respeto Luis Augusto Romero ya lo nombré claro que sí está muy pendiente de ti Jorge igualmente quiero saludar a los gobernadores presentes Miguel Rodríguez gobernador de Amazonas Luis José Marcano gobernador de Anzuategui Eduardo Piñate gobernador de Alapure Karina Carpia gobernadora del estado de Aragua Ángel Marcano gobernador de Bolívar Rafael Lacaba que acaba de llegar lo vi que entró a esta hora pero muy bien Rafael Lacaba del estado Carabobo Lizeta Hernández del Delta Amacuro Víctor Clar del estado Falcón José Vázquez gobernador del Guarico Adolfo Pereira gobernador de Lara José Alejandro Terán que acaba de llegar gobernador de la Guaira él estaba justificado porque estaba inaugurando un templo hermosísimo que se construyó totalmente nuevo en homenaje a José Gregorio Hernández que ha sido hoy inaugurado para todo el pueblo de la Guaira igualmente de las montañas merideñas llega Jason Guzmán gobernador de Mérida aquí en su estado Miranda estamos en el municipio Baruta Héctor Rodríguez Castro gobernador de Miranda Ernesto Luna gobernador de Monaga vino muy elegante el hombre de la barba Antonio Primitivo Cedeño gobernador de Portuguesa Gilberto Pinto gobernador de Sucre Freddy Bernal gobernador del estado Táchira del estado Trujillo el gobernador Gerardo Márquez se disculpó porque hoy tenían los actos del cumpleaños de nuestro santo nuestro médico de los pobres nuestro ejemplo el doctor José Gregorio Hernández que cumple años hoy felicidades donde esté su espíritu sagrado del doctor José Gregorio Hernández el gobernador del estado Yaracuy Julio César León Heredia presente igualmente se encuentra el gobernador del estado Cogedes del llano venezolano José Alberto Galíndez el gobernador del estado Barinas Sergio Garrido el gobernador Manuel Rosales habló por teléfono conmigo se disculpó por razones de salud pero está perfectamente conectado con esta conferencia nacional igual que el gobernador Morel Rodríguez del estado Nueva Esparta mi saludo la primera autoridad política de los estados legítimos y la alcaldesa de Caracas la capital del país la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas a todos los sectores culturales a todos los movimientos sociales presentes al gran polo patriótico presente quiero saludar al secretario general del partido comunista de Venezuela presidente del partido comunista de Venezuela el compañero Henry Parra el gallo del Táchira a Vanessa Montera secretaria general del movimiento Somos Venezuela a William José Benavides secretario general del movimiento revolucionario Tupamaro a la diputada Ilenia Medina secretaria general del partido Patria para Todos a el diputado Ricardo Sánchez líder de la juventud Ricardo secretario general de Alianza para el Cambio al diputado Gilberto Jiménez presidente del glorioso movimiento electoral del pueblo el partido de la oreja a el diputado Henry Hernández presidente del partido unidad popular venezolana UPV a el coordinador nacional del recién fundado partido verde de Venezuela Henry Rangel bienvenidos todos de la derecha de la izquierda del centro arriba abajo todas las corrientes todos los sectores todos cabemos en el marco constitucional en la venezuela de inclusión en la venezuela de tolerancia en la venezuela de lucha conjunta saludo de manera muy especial a nuestra fuerza armada nacional bolivariana el general en jefe Vladimir Padrino López el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez a los comandantes del ejército aviación armada guardia nacional bolivariana milicia nacional bolivariana al segundo comandante del CEO ya listos y preparados para el gran referéndum bueno mi saludo permanente muchas gracias espero bueno haber cumplido con con este saludo es muy importante a veces nos falta tiempo el día debería tener 80 horas para nosotros hacer todas las cosas atender a todo el que haya que atender oír a todo el que haya que oír oírnos mutuamente tomar la palabra del otro entenderla incorporarla para la toma de decisiones es fundamental gestar una poderosa unión del país detrás de grandes objetivos los objetivos que yo he venido hablando se han convertido en consenso en el transcurso de estos años de dolor dificultades sanciones resistencia lucha pero también de recuperación y de avance y yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas de buena fe que es la inmensa y más grande mayoría que se pueda conocer que nosotros tenemos que ir por el camino de la búsqueda de consensos entre todos y entre todas la búsqueda del consenso de la paz defender la paz el diálogo y la comprensión entre todos es fundamental quien está con la guerra quien está con la violencia levante la mano el que quiera violencia para venezuela donde me escuche donde me vea por medios por redes quien quiere violencia quien quiere que los asuntos de venezuela se resuelvan a través del enfrentamiento estéril y la violencia creo que razonablemente y el sentimiento razón y sentimiento global nos dice que todos queremos paz diálogo entendimiento igual que hay un amplio consenso muy amplio en función de construir un nuevo modelo económico creo que hay un amplio consenso en todos los sectores académicos sociales políticos empresariales del país culturales venezuela necesita un nuevo modelo económico que garantice el sustento de nuestra patria con esfuerzos propios con alto nivel de inversión y de tecnología y que permita ir recuperando nuestro país en todos sus indicadores de crecimiento y de desarrollo real no se trata de maquillar el crecimiento y el desarrollo con cifras abultadas y fraudulentas porque crezca la producción petrolera como tantas veces se hizo en Venezuela no yo me alegro cuando veo que tenemos ocho trimestres creciendo en la economía pero me alegro más cuando veo que los ocho trimestres de crecimiento de la economía son de la economía real de la economía no petrolera de la economía que produce bienes servicios que satisfacen necesidades de la economía a la que debemos apostar hacia el futuro entonces un gran consenso la recuperación económica el apoyo mutuo para la recuperación económica la formulación de políticas correctas para eso lancé 18 motores para poder ser más específico y singular en el tratamiento de cada sector y hacemos un gran esfuerzo ustedes les consta empresarios y empresarias de este país les consta que hacemos un gran esfuerzo para escuchar para articular todo lo que sea posible en función del desarrollo económico de la recuperación el gran consenso digo yo y así lo planteo de un nuevo modelo económico del crecimiento de la economía real y del avance en la economía también hay un gran consenso sin lugar a duda en la necesidad de recuperar el estado de bienestar social que tuvimos en un nivel avanzado lo tuvimos Venezuela tuvo el salario mínimo más alto de todo el continente por primera vez se distribuyó la gota de petróleo que tanto se hablaba nuestra generación que llegue la gota de petróleo y no fue una gota de petróleo fueron chorros de riqueza proveniente del ingreso petrolero que se invirtió en vivienda en salud en educación en seguridad social en buscar y pensionar a nuestros viejitos en salario y con las sanciones entonces todo eso se vino abajo entonces tiene que haber un gran consenso para buscar fórmula en el ingreso nacional fórmula de responsabilidad social compartida que se llama para ir a recuperar y lo vamos logrando paso a paso eso sí en medio de la economía de guerra que tuvimos que declarar con las sanciones los bombardeos es como en la franja de Gaza los bombardeos llegan y matan a todo el que encuentran no saben si es niño niña así fue el bombardeo de los misiles de las sanciones le cayeron a todo el mundo o no o los misiles cayeron sobre Maduro nada más o las sanciones perjudicaron a Maduro como decían ellos los que pidieron las sanciones contra Venezuela no, estas sanciones hay que apoyarlas pedimos sanciones contra el país contra Maduro no fueron contra Maduro fueron contra ustedes empresarios empresarias trabajadores trabajadoras movimientos sociales hombres y mujeres las sanciones fueron directamente contra ustedes entonces tenemos que ir recuperando el estado de bienestar social yo ayer lancé una gran misión dirigida a eso para la mujer venezolana única y exclusivamente para la mujer y tengo esperanzas y tengo un optimismo y una energía de que esa gran misión nos va a permitir atender a la mujer venezolana para su independencia económica para su emprendimiento para su recuperación y para su vida en general y si atendemos a la mujer y la mujer se levanta tengan ustedes la seguridad que la sociedad y la familia también se recupera y también se levanta es una ecuación que se puede ir aplicando sobre cada sector ahora un cuarto consenso llevo cuánto la paz la economía dos un tercer consenso el estado de bienestar un cuarto consenso que nos cita aquí nos cita aquí es la necesidad de lograr pedir solicitar el levantamiento de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales sobre la sociedad venezolana sobre la economía venezolana hemos dado un primer paso yo le dije que lo íbamos a lograr y hemos hecho de tripas corazón hay muchas cosas que no se pueden contar yo estuve en Palenque en México el domingo el domingo fue un día maravilloso verdaderamente maravilloso de encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador de México quiero cumplir lo que me comprometí con el presidente López Obrador él me dijo cuando me despidió en el aeropuerto me dijo Nicolás él me dice Nicolás Nicolás hazme el favor en la primera oportunidad que tenga transmíteles mi admiración al pueblo que parió a Simón Bolívar al pueblo de Venezuela todo mi cariño y todo el apoyo a Venezuela para el levantamiento de las sanciones me dijo ahí estuvimos compartiendo con el presidente Gustavo Petro que de ahí salió para la China estuvimos hablando largamente los avances que tenemos con Colombia ahora en esta nueva etapa estuvimos hablando con la presidente Xiomara Castro de Honduras con el presidente Díaz Canel de Cuba tuve una larga conversación con el primer ministro de Haití bueno y con gobiernos de Panamá Costa Rica etcétera y allí nos estuvieron indagando y yo dije algunas cosas en una reunión privada luego sacaron el video por ahí está corriendo el video en Youtube pero nosotros somos gente de palabra soy gente de palabra nosotros hemos dado pasos en el campo de la diplomacia para ir logrando que a Venezuela se respete y lograr lo que estamos logrando y con la unión nacional y esta conferencia nacional y el apoyo de ustedes tenemos que consolidar que es el levantamiento completo total y permanente en el tiempo de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales completamente se levanten todas se han levantado de manera parcial fueron sorprendidos ustedes seguramente con las noticias y duraron sus 48 horas procesando la sorpresa porque nosotros hacemos el trabajo y lo que le pido a ustedes es confianza porque estamos trabajando intensamente cuando ustedes están durmiendo nosotros también dormimos porque si no quien trabaja pues después al otro día mentira mentira cuando ustedes están descansando como deben en paz y plácidamente aquí hay un equipo trabajando meticulosamente con diplomacia con buena técnica con buen diálogo defendiendo los intereses nacionales los intereses de Venezuela porque en el mundo se nos respeta ustedes pueden captarlo en el mundo se respeta Venezuela todo lo que hemos pasado porque le salimos al frente a los problemas a las mentiras a la manipulación a la agresión no nos achicopalamos cuando hay una mentira una manipulación una extorsión han querido convertir las sanciones en una extorsión contra el país en un chantaje contra el país y ustedes saben que nosotros no somos extorsionables no somos chantajeables no tenemos esa debilidad no le tememos a nadie en este mundo no tenemos cola de paja que dicen nosotros sencillamente somos somos y punto somos y vamos con dignidad eso sí con diplomacia la diplomacia de paz vamos con dignidad y diálogo diálogo con la verdad de Venezuela así que ese cuarto consenso debemos activarlo con más fuerza que nunca con más fuerza que nunca y es por eso que he convocado esta conferencia con el favor de la comisión de diálogo de Venezuela presidida por el doctor Jorge Rodríguez y hemos presentado este documento que tengo aquí que vamos a circular entre todos los sectores empresariales políticos culturales religiosos sociales académicos un saludo la presencia de varios rectores de Venezuela mi saludo a los rectores al rector de la universidad central Víctor Rago y a todos los rectores y rectoras del país a todos los sectores académicos les presentamos con la mejor buena fe con el mayor de los amores este documento de la conferencia nacional de diálogo la paz y la convivencia para ratificar con la firma de todos los sectores del país el camino de Barbados los acuerdos de Barbados y solicitar firmemente que se levanten todas las sanciones de manera permanente completa y total sobre la sociedad venezolana todas y cada una de ellas y pasemos la página del tiempo de sanciones y pansemos la página aquí está el documento si ustedes me lo permiten aquí está a la izquierda el documento firmado en Barbados acuerdo parcial Timoteo Timoteo es el decano de los dialogantes acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales de todos correcto y aquí está el documento con el permiso de ustedes lo voy a desprender de aquí para poder leerlo con mayor comodidad si me lo permiten es breve una página y media y ya quedaría la comisión de diálogo encargada de recabar las firmas respectivas de los distintos sectores políticos empresariales religiosos sociales culturales del país académico conferencia nacional por el diálogo la paz y la convivencia ratificación de los acuerdos de Barbados considerando que sólo mediante el diálogo político y la negociación se pueden lograr grandes consensos nacionales considerando que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra para todos y todas el derecho y el deber de participar protagónicamente en los asuntos trascendentes de la vida pública y en la construcción de un sentido común considerando que la República Bolivariana de Venezuela aún bajo circunstancias adversas ha alcanzado en los últimos años niveles de estabilidad institucional que han permitido emprender con buen pie el camino de la transformación económica considerando que la paz es la base fundamental del desarrollo y el equilibrio nacional la sociedad venezolana celebra y respalda los acuerdos de Barbados en aras de la consolidación democrática el crecimiento económico la felicidad social y la defensa del territorio nacional el tan sentido los factores de la vida nacional hoy presentes suscribimos el mencionado documento conformando un gran acuerdo de unión nacional para contribuir con el cumplimiento exitoso de cada una de estas fases este acuerdo de unión nacional nos compromete a uno exigir el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones restricciones y limitaciones externas impuestas en detrimento de las libertades comerciales y económicas de la república y por tanto de la sociedad venezolana dos defender de manera activa y protagónica como una sola nación los derechos históricos políticos y jurídicos de la república bolivariana de venezuela sobre el territorio sequivo tres cuidar la paz social y las instituciones democráticas que la garantizan como un derecho universal inalienable cuatro desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados y ratificar el interés nacional en el mismo Caracas 26 de octubre del año 2023 conferencia nacional por el diálogo la paz y la convivencia lo dejo en sus manos para considerarlo en mi tiempo de presidente de la asamblea nacional hoy veo que Jorge hace lo mismo se presentaba un documento así se decía en consideración ahí lo dejo en consideración de ustedes lo dejo para el debate nacional pero si les digo que cuando firmamos en Barbados lo hicimos libres de condicionamientos y chantajes lo hicimos por conciencia lo hicimos por compromiso constitucional con 33 millones de venezolanos con los 31 millones y medio que viven en Venezuela y con el millón y medio de venezolanos que aún permanecen afuera a ellos siempre le envío un mensaje a los que tuvieron que irse en esos duros años de las sanciones 2018 19 20 21 siempre le envío a ellos y a ellas migrantes de Venezuela aquí está su tierra aquí está su raíz aquí está su patria esperándolo siempre esperándolo para acogerlo con los brazos abiertos con amor y que se reintegren a la vida social económica de nuestro país es nuestra máxima aspiración y la vamos a lograr la vamos a lograr ustedes verán porque lo dije ahí en la reunión y salió ya el video pero también lo declaré yo le dije al presidente López Obrador después en la reunión privada estuvimos una hora reunidos y le dije porque él me dijo que iba a apoyar firmemente a Venezuela en este esfuerzo por que quede libre de sanciones una Venezuela libre de sanciones para tener elecciones libres de sanciones yo le dije una vez que eso se cumpla y se ejecute presidente López Obrador yo le garantizo y le doy mi palabra en nombre de nuestro pueblo que en un año a partir de ese momento nosotros revertimos todas las corrientes migratorias y regresamos felizmente y de manera voluntaria a los venezolanos y venezolanas que tuvieron que mirar por las sanciones a Venezuela otra vez se lo garantizo le dije así va a ser así que son buenas noticias que van llegando la semana pasada fue una semana colmada de buenas noticias vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante futbolista tú eres miembro de la federación de fútbol ¿no? miembro de la federación de fútbol da suerte porque ingresó a la federación de fútbol y mira vamos para el mundial ¿ah? como dijo el presidente de Fede Cámara así como ganamos la semana pasada por goleada y todavía estamos sintiendo esa emoción hoy juega Caracas Magallanes en el Monumental a las 7 de la noche no hay consenso se acabó el consenso se acabaron las entradas en el Monumental esa joya arquitectónica del Monumental donde se inauguró la serie El Caribe de este año la gente va allá una cosa impresionante les recomiendo que vayan hoy para el juego porque es un espectáculo llegar al Monumental ver el juego y después se quedan hasta una discoteca tiene ¿ah? ¿ustedes habían visto un estadio con una discoteca? es como un Zambil el estadio es como un Zambil Correa tienes que ir ¿no has ido? no tienes que ir tiene siete pisos tiene restaurantes de de comida criolla carne sushi comida árabe ¿qué más? comida italiana hamburguesa pero caliente dice la dice brasileña muy importante porque uno va por un juego un perro caliente y una fría ¿o no? ah Bernabé tú eres el caraco del magallanes magallanero bueno tenemos problemas hay problemas así que como decía el presidente de Fede Cámara el doctor Adán Sely cuando uno ve ese equipo de la vino tinto dándole porciones de vino tinto a Chile tres porciones de vino tinto tres a cero ¿ah? uno dice Venezuela se crece Venezuela si se puede vamos hacia el diálogo hacia la paz hacia el entendimiento dejo dejo en sus manos este documento y espero que muy pronto nos podamos ver para seguir abonando el camino de esta conferencia nacional de paz de diálogo de prosperidad y de reencuentro a los venezolanos muchas gracias que Dios bendiga Venezuela muchas gracias señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas tardes ha concluido el acto han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro durante esta importante conferencia nacional por la paz por la democracia y por el diálogo ha estado presente también el jefe de la delegación venezolana en el diálogo por el gobierno bolivariano el doctor Jorge Rodríguez y la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora Delcy Rodríguez con todos los sectores políticos económicos del país ha presentado este importante documento el presidente constitucional Nicolás Maduro donde se exige el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales defender de manera activa los derechos de Venezuela sobre el territorio de ese equipo así como también cuidar la paz social y rechazar categóricamente cualquier tipo de amenaza sobre la república bolivariana de Venezuela conversa esta hora el jefe de estado venezolano con los representantes industriales de nuestro país de las distintas cámaras que han hecho acto de presencia en este encuentro esta cita tan importante para avanzar hacia el entendimiento para avanzar hacia la paz del país y sobre todo en esta unión nacional que permita pues refrendar estos importantes consensos para avanzar en una Venezuela más próspera a través de los 18 motores de la agenda económica bolivariana es el saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro también a los distintos partidos de oposición que se han hecho presentes en esta conferencia nacional ahora mismo vemos al jefe de estado venezolano Nicolás Maduro saludando a los parlamentarios de la bancada opositora que se han hecho presentes en esta invitación en esa convocatoria que en días pasados hizo el jefe de estado venezolano y que por supuesto continuarán viéndose las caras en los próximos días para avanzar en este gran consenso nacional para lograr la unión para avanzar en la Venezuela postrentista en la Venezuela que produce que se crece y que ha hecho parte de fundamental también la clase trabajadora la clase obrera representada por la central bolivariana socialista de los trabajadores saluda Bernabé Gutiérrez a Juan Carlos Alvarado a Bertucci también presente acá en esta conferencia ese diálogo sincero el diálogo franco que ha convocado el presidente constitucional Nicolás Maduro que han sido a lo largo pues de estos años más de mil llamados al diálogo y que por supuesto se han retomado a través de estas negociaciones políticas tan importantes como los acuerdos firmados en Barbados conversa el presidente constitucional Nicolás Maduro es ahora con Antonio Carri justamente habla pues del reconocimiento al jefe de estado venezolano el presidente constitucional a trabajar en conjunto a trabajar por una Venezuela más próspera como comentamos aceptar justamente participar en esta conferencia nacional habla del compromiso de cada uno de los sectores políticos económicos culturales religiosos incluso que están acá presentes para avanzar en cada uno de estos planteamientos pues que se han hecho y que han surgido a raíz de esa negociación política tan importante que permitirá esas garantías electorales pero también avanzar en lo que significa cuidar el patrimonio de nuestro país los activos en el exterior y sobre todo un punto elemental que tiene que ver con la defensa de la Guayana Esequiba de nuestro Esequibo y que se estará realizando un referendo consultivo el próximo 3 de diciembre así culmina esta importante conferencia nacional por la paz el diálogo y la democracia con ello vamos a devolver el contacto a los estudios adelante adelante